bueno señores ya si es verdad que se jodieron los delincuentes dos presuntos delincuentes cayeron abatido a manos de la policía nacional quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo los reconocidos delincuentes johnny oscar charles alias johnny la pluma y miguel rodríguez alias peluca perdieron la vida en un enfrentamiento con agentes de la dirección central de investigaciones de la policía nacional de crin en el sector de villajuana la situación se desencadenó cuando la patrulla policía le dio alcance realizando un seguimiento desde su escape el pasado 29 de agosto cuando evadieron la custodia durante su traslado desde la cárcel a victoria hacia el palacio de justicia en san pedro de macorri específicamente en la carretera mella kilómetro 36 charles juan y rodríguez de 33 años fueron abatido durante el intercambio de disparo las autoridades incautaron dos pistolas una marca glo y otra adversa ambas de calibre 9 milímetro que portaban los fallecidos en el curso del incidente también se detuvo a justina cristina guzmán de 34 años de edad a quien se le encontró una pistola calibre 9 milímetro en su cartera intervención policial no estuvo exenta de riesgo y el mayor juan velasque comandante del departamento antisecuestro y etorsiones de la policía nacional resultó herido durante el enfrentamiento la policía nacional informa de manera preliminar que en una ardua labor realizada por parte de agentes de la dirección central de investigaciones fue localizado este miércoles en la noche al reconocido delincuente johnny oscar charles juan alias johnny la pluma quien era activamente buscado luego de haberse escapado el pasado 29 de agosto cuando era trasladado desde la cárcel la victoria hacia el palacio de justicia de la provincia san pedro macorris hecho ocurrido en la carretera mella kilómetro 36 próximo al cruce de la virgen y que luego de su fuga realizó varios hechos delictivos en la región este al momento de la policía hacer contacto en la calle los aviadores del sector villajuana se produjo un enfrentamiento resultando con heridas de bala que le provocaron la muerte al reconocido antisocial johnny la pluma a quienes se les ocuparon dos pistolas marca glock y versa calibre 9 milímetros con las cuales se enfrentaron a los agentes policiales y también fue apresada una mujer que los acompañaba de nombre justina cristina guzmán de 34 años a quien se le ocupó en el interior de su cartera una pistola marca glock calibre 9 milímetros en el incidente resultó con heridas el mayor juan velásquez frica comandante del departamento antisecuestro y extorsiones de la policía nacional la policía ampliará los detalles del caso y serán dado a conocer a los medios a otra presentación de la semanal en este caso estamos en el en esta semana estamos preparando hemos preparado perdón sobre los datos de empleo en el gobierno y podemos decir que tenemos en en estos años de gobierno a pesar de la crisis a pesar de la situación de la pandemia de todo lo que sabemos podemos hablar de que tenemos más y mejor calidad de empleo y aquí se lo vamos a enseñar en la evolución del mercado laboral y hablamos del primer año vamos a pasar la próxima gráfica el primer año en este último año perdón tenemos 222 mil 497 nuevos empleos empleos de septiembre del 2022 a septiembre del 2023 de los cuales 164 mil 498 son empleos formales es decir que equivalen los empleos formales a un 74 por ciento de la nueva creación de empleos pero vamos a hablar en lo que tenemos en lo que tenemos en el tiempo de gobierno hemos creado pasando a la próxima lámina hemos creado 422 mil 739 nuevos empleos formales o sea esos 422 mil 729 son empleos formales de los cuales la si vemos en los hoteles bares y restaurantes tenemos la principal creación de empleos comercios en otros servicios manufactura construcción transporte aquí está de empleos creados en esta administración si pasamos a la siguiente lámina podemos ver ya los empleos creados también en zona francas que son empleos ahora de más calidad que lo que teníamos que la tradicional creación de empleos en la zona franca tenemos un 20 por ciento de crecimiento en la zona francas en relación con octubre del 2020 y ahí están como hemos ido subiendo en con las zonas francas pero también vamos a ver los empleos creados y generados por las mi pymes en la próxima lámina tenemos un 9.2 por ciento de microempresas 13.2 por ciento de aumento en las pequeñas y un 4.9 por ciento de aumento en las medianas y podemos decir podemos decir ya pasamos a la a la próxima lámina que tenemos el mayor nivel 4.8 millones de dominicanos ocupados que es en términos absolutos el nivel histórico más alto en la historia de nuestro país y vamos a pasar ahora la próxima lámina a un tema que queremos promover y creo que es del interés de todos los dominicanos y dominicanas también especialmente los que viven en las zonas urbanas y es el fomento vamos a pasar la próxima así el fomento al teletrabajo y yo quisiera que para esto el ministro de trabajo que está aquí presente luis miguel de camps nos pueda explicar luis miguel muchas gracias buenas tardes el presidente ha anunciado un programa de fomento el teletrabajo en la república dominicana que tiene una serie de componentes que brevemente desarrollaremos pero que sobre todo se sustentan en un objetivo central y fundos y fundamental los arreglos de flexibilidad en el trabajo están construidos sobre la base del consenso de empleadores y trabajadores y están construidos para promover una mejora en las relaciones de la vida laboral y la vida familiar de los trabajadores para promover también el aumento de productividad y para promover también el acceso a los empleos formales que se ha demostrado también siguen aumentando su calidad a personas con ciertas limitaciones de cualquier tipo incluyendo de discapacidad en esa dirección pues el gobierno dominicano está construyendo y anunciando pues este programa de fomento al teletrabajo que tiene esencialmente estos cuatro componentes que se muestran en la pantalla el primero de lo cual es para lograr los objetivos que hemos señalado fortaleciendo la normativa el segundo es capacitación el infotep el ministerio de trabajo junto con el sector de los empleadores y de los trabajadores estaremos aumentando la capacidad de los trabajadores y de los empleadores en las herramientas y las formas de ejecutar el teletrabajo facilitaciones de acuerdos entre cómo poder flexibilizar las jornadas en los diferentes días de la semana para que con el conocimiento de los trabajadores en el uso de tecnología y de los empleadores y la facilitación de ésta se pueda no solamente aumentar la cantidad de acceso al trabajo sino también con ello las mejoras en esa dirección en cuanto al elemento de financiamiento pues el gobierno está disponiendo facilidades de financiamiento para micro y pequeñas empresas fundamentalmente para el acceso a equipos de tecnología que permitan la creación de esquemas de teletrabajo en los empleos formales del sector privado fundamentalmente es decir que las micro y pequeñas empresas que tengan el interés de acceder a herramientas tecnológicas podrán hacerlo con facilidades de financiamiento a través del banco de reservas y el cuarto componente es justamente la adaptación aquí hay una serie de herramientas como son la facilitación a las personas de los centros tecnológicos comunitarios del gabinete social para que los dominicanos y dominicanas sin tener que trasladarse a grandes distancias en caso de que no tenga facilidades en sus propias viviendas puedan hacer las labores de trabajo, teletrabajo desde estos centros tecnológicos comunitarios pero además de eso junto con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES también estará a disposición de la ciudadanía la calculadora de ahorros sobre teletrabajo es decir que el empleador podrá calcular cuánto puede ahorrarse en el destino de tipos de trabajo, tipo teletrabajo así como también el empleador, el trabajador, cuánto se podrá ahorrar en transporte y obviamente el sector gubernamental, el gobierno, también podrá calcular los ahorros generales de la economía nacional como señalaba al principio, también calculando el aumento de la productividad la facilitación de las mejoras de las relaciones laborales por armar mejor la conciliación de esta con la vida familiar y el acceso a nuevas plazas de trabajo a personas que puedan sufrir algún tipo de discapacidad Obviamente ustedes saben, no todos los trabajos aplican para el teletrabajo pero si es bueno que poder ir incentivando, nosotros del sector público lo vamos a hacer es muy conveniente y como ustedes saben, es algo ya en otros países ya desarrollados que se está aplicando con bastante normalidad y bastante éxito Hemos tenido, si pasamos a la próxima lámina en este gobierno hemos tenido 22 aumentos salariales en diferentes sectores y dos aumentos de salarios mínimos y yo quiero explicar algo que es parte de nuestra política económica y especialmente en cuanto a la política económica y a la política social Hemos tenido dos aumentos de salarios mínimos de un 19% en el 2022, un 15% aumento en el 2023 y un 4% en el febrero del 2024 O sea, dos aumentos de 19 que te suman un aumento de un 38% acumulado del 2022 al 2024 Durante ese tiempo, del año 2020 al 2023 la inflación acumulada es de un 22.7% Y eso hemos logrado, que el aumento del salario mínimo sea mayor que el aumento de la inflación Por lo tanto, el salario real de los trabajadores que tienen el salario mínimo ha aumentado Y eso, en mi primera reunión con los sectores los sectores sindicales, los líderes sindicales Yo les dije, nosotros tenemos que trabajar juntos para aumentar el salario real de los trabajadores de la República Dominicana Y a pesar de momentos tan difíciles como con esta inflación, pues lo hemos logrado Y allá, cuando los próximos, pues van a tener un aumento mayor del salario en relación con el salario mínimo Y si nos vamos y lo comparamos, vamos a pasar a la próxima lámina Si lo comparamos con el, en términos de dólares Transferido a dólares, tenemos que El aumento ha sido de 35.7% en tres años O sea, de 245.8 dólares que teníamos lo hemos llevado a 333.6 dólares El salario mínimo ya en dólares Y si pasamos a la próxima página Somos el séptimo país en América Latina Con un mejor salario mínimo Por encima de México, de Brasil, de Perú y Colombia Que para mí todavía es insuficiente Y todavía nosotros tenemos que seguir trabajando Para aumentar la productividad Pero al mismo tiempo también aumentar el salario real de nuestros trabajadores Pero lo importante es que hemos ido avanzando En ese sentido Y estos avances, señores, nunca son avances radicales Se van haciendo poco a poco, como lo hemos ido haciendo Para que también la economía se vaya estabilizando Y tiene que ir también acompañado de un aumento en la productividad Que también lo hemos ido logrando Y aquí vemos quizás El objetivo de política económica más importante Que puede tener cualquier gobierno Que es la reducción continua en la tasa de pobreza En el último trimestre Que es de abril Que tenemos estadística De abril a junio del 2023 23.4% Es la cifra trimestral más baja en toda la historia Y esto tiene, señores Una Un logro especial Porque en la mayoría de los países En estos años Con la crisis, con la pandemia Con el aumento de la inflación Por la guerra de Rusia y Ucrania Pues Lo que ha sido lo contrario Es que La pobreza ha aumentado Y estos datos son coincidentes también Con la FAO Cuando dicen que Somos uno de dos países Que ha mejorado la alimentación En América Latina Conjuntamente También Con Panamá Que lo mismo también pasó Hemos coincidido con Panamá También en la mejoría De los datos de educación Medido por PISA Entonces Este 23.4% Realmente Es algo que tenemos que seguir trabajando Y es aplicando Es aplicando la nueva metodología Pavel Con la nueva metodología Que se está aplicando internacionalmente Esa nueva metodología Correcto Correcto Y Pavel De este 23.4% ¿Qué por ciento es pobreza moderada Y qué por ciento es pobreza absoluta? La pobreza extrema Anda por un 4% El número preciso El número preciso Lo medimos anualmente No trimestralmente Y el año pasado La pobreza extrema Monetaria extrema Andaba por cerca del 4% De la población Es un número bastante estable Que no se modifica mucho en el tiempo Se trata de población En condición de pobreza Dura de pobreza Que habría que trabajar Que hay que trabajar más focalizadamente Correcto Y que es menos sensible A todo el crecimiento del empleo Y de los ingresos Muy bien Bien Y queremos entonces finalizar Con un dato Que es Sobre el nivel Comparativo De inversión extranjera Especialmente con Centroamérica ¿Y por qué tenemos este dato aquí En relación con los empleos? Porque la confianza Que ha generado este gobierno Es que ha llevado A que tengamos Los mayores niveles De inversión extranjera En la historia De nuestro país Y muy por encima De todo Centroamérica Y el Caribe Mientras Aquí tenemos El 2019 3.021 El 2022 4.010 Y estamos proyectando Viviana 4.400 Este año 2.023 Eso significa más empleos Eso significa más empleos En todas las áreas En todas Aparte también De una mayor inversión Del empresariado Dominicano También que está Invirtiendo mucho más Y por eso Es que Este es un círculo O tenemos El círculo Vicioso Del subdesarrollo Que lo he mencionado En otras ocasiones O tenemos El círculo virtuoso Del desarrollo Donde Tenemos Políticas de incentivo Políticas de confianza Eso se refleja En mayores empleos Más empleos Pues se refleja En mejorar La calidad también De esos empleos Y eso Nos lleva A lo que debemos De aspirar En cualquier sociedad Es de un círculo Virtuoso Para eliminar El círculo Vicioso Del subdesarrollo Pues bien Esta es nuestra presentación Y le damos paso A las preguntas Que ustedes consideren Buenas tardes Señor presidente De más Miguel Morillo Abre de cuenta clara Digital Presidente Usted decía Que en su intervención Hablaba de unos 42 mil 400 Y tanto 400 mil Y tantos empleos En el país Presidente 739 Nuevos empleos Formales Exactamente Desde que llegamos Al gobierno O sea De nuestra administración Bien Hay un problema Y es el siguiente En ese sentido Presidente Los internos Muchos internos En el país Cuando salen De la cárcel Y hay muchos Incluso Presidentes Que no han cometido Delito Que están presos Allí Y no han cometido Delito Y precisamente Cuando salen De la cárcel Su derecho Una vez Son vulnerados Porque están Hay presos Muchos Sin cometer Delitos Repito Su derecho Son vulnerados Cuando salen Debido Fundamentalmente A que A estos No se les dé empleo Se les niegue El empleo Precisamente Porque le envían A buscar Una certificación Un papel De buenas Condutas Y Las procuradoras En ese sentido No pueden dárselo Porque Tienen Tienen Problemas Esa es la primera Pregunta La segunda Presidente Fuera del tema El Departamento De Estado Precisamente Hoy Castigó Al ex procurador Jan Alay Y a su familia Precisamente Por corrupción Queremos ver Esas dos preguntas Nada más Señor Presidente Muchas gracias Bueno la última Usted sabe que En los temas judiciales Yo no me involucro E incluso Eso acabo de verlo En En las redes No No lo conocí Sobre la primera Pregunta Le voy a dar A Luis Miguel Como Ministro de Trabajo Que pueda responder Como no Presidente Muchísimas gracias Sobre la pregunta Lo primero que hay que recordar Es que El derecho al trabajo Es un derecho fundamental Protegido por nuestra Constitución Y por acuerdos internacionales Supra constitucionales Lo segundo Es que Este gobierno Ha dado Pasos concretos En iniciativas puntuales Y específicas En atender A todos los trabajadores En el reconocimiento De ese derecho fundamental En esa dirección Respecto de la pregunta De los internos Aprovecho y les informo Que justamente En atención A esa preocupación Que usted expresaba Desde hace ya Más de un año El Instituto de Formación Técnico Profesional El Ministerio de Trabajo El sector de los empleadores Y el sector de los trabajadores Hemos estado desarrollando Un programa de capacitación Técnico Profesional De internos Con el objetivo De aumentar Su capacidad De inserción laboral Porque muchas veces Lo que ha sucedido En el pasado Es que cuando estos internos Cumplen Su condena O por las razones Pertinentes Abandonan La reclusión Entonces Puede que el tiempo En esas condiciones Hayan perdido Las capacidades Y atendiendo eso Es justamente Que repito Hace más de un año Desde el Infotep El gobierno De la República Dominicana Estando dando capacitación A los internos Para insertarse En el mercado laboral Obviamente La contratación Es un acuerdo De voluntades Y Nosotros Llamamos justamente A los empleadores Y a quienes le corresponda Tomar la decisión Que hay que darle La oportunidad Y trabajar Junto con el gobierno En el fortalecimiento De las capacitaciones Gracias Buenas tardes Señor presidente Buenas tardes A los funcionarios De la prensa En sentido general Una pregunta Presidente ¿Cuándo el Estado Se va a encargar Del propio Estado? Le detallo la pregunta En la dirección De Cada cuatro años O cada ocho años Cuando Solo es un partido Que no es el que está gobernando Van una cantidad De 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 empleados Del nivel Alto medio Y hasta Incluso Conserje Menciono Conserje Porque Mantiene Su familia De ese salario Que gana En el Estado Pero tú No eres el partido Que ganó Las elecciones Y comienza La barrida Y vemos entonces Esta bajiña Entre el partido Por entrar al gobierno Y lo que está en el gobierno Por no salir ¿Cuándo el Estado Se va a encargar Del propio Estado? Muchas gracias Bueno Miren Yo estoy Totalmente Incluso Si ustedes han visto En todas las Opiniones Que Que nos han dado Tradicionalmente En la historia Ha sido esa Que cada vez que llega Un nuevo gobierno Pues hay una barrida En algunos casos Incluso Prácticamente Ha habido barrida Incluso El servicio exterior Que es donde De los lugares Que más se respeta Por ejemplo En el servicio exterior Hoy nosotros Tenemos mayor cantidad De embajadores De carrera Y de personal De carrera Jamás en la historia Eso se trató De solucionar También con los empleados De carrera Y ahí De los empleados De carrera También se abusó De los empleados De carrera Que en muchos casos No eran Tampoco de carrera Yo Una de las cosas Que tenemos pendiente Es la reforma De la administración Pública Que lo tenemos pendiente Conjuntamente Con el MAP Lo hemos ido Adaptando Para que El El Estado Tenga Empleados Profesionales Como debe de ser Y se respete También Nosotros estamos De acuerdo En ir trabajando En la dirección En esa dirección Que ha sido No lo tradicional En La República Dominicana Buenas tardes Presidente Pedro Sánchez De Diario Libre Tengo varias preguntas Señor Presidente La primera es Las exportaciones En el primer Entre enero Y septiembre Vimos que Rebajaron Un 16% Me gustaría saber Su opinión al respecto Dicen que Las exportaciones Hacia Haití Debido al cierre De la frontera Provocó también La disminución También Al Ministro de Trabajo Otra pregunta ¿Qué va a pasar Con la reforma Al Código de Trabajo? Y si ya tienen Un plan B Para la regulación Del Trabajo Doméstica Ya que La resolución Fue anulada Por completo Muchísimas gracias Aquí está Viviana De Pro Inversión Viviana Los datos De la exportación Muy buenas tardes A todos Y a todos Los presentes Realmente Las exportaciones A nivel interanual Han tenido Un decrecimiento De un 4% Si lo medimos De enero a octubre Pero el impacto Mayor Ha sido Dada la baja Del precio De los minerales Particularmente El oro Y el ferroníquel Que tienen Un peso específico E importante En nuestra matriz Exportadora Tenemos muchos Otros rubros Y mercados Que ha habido Crecimiento O sea En otras palabras Es un tema No de No de volumen Sino de precios Y especialmente El sector minero Que tú sabes Que fluctúan Muchos Los otros temas Luis Miguel Que él Cómo no presidente Bueno Como ustedes conocen El gobierno Ha estado Impulsando Los diálogos De reforma En diferentes frentes Uno de ellos Es la modernización De nuestro código De trabajo Aprovecho la pregunta Para informar Que cerca del 90% De los temas Planteados En las discusiones Para la modernización Del código de trabajo Han sido consensuados Ya Por los tres actores Empleadores Trabajadores Y gobierno Es decir Que los niveles De avance Que este consenso Ha mostrado Pudiera dar Como resultado Pues esa modernización Haciéndola efectiva Y en cuanto a la última Parte de la pregunta Pues como decía En la intervención Previa Este gobierno Ha estado Preocupado Y ocupado En que todos Los trabajadores Tengan sus derechos Resguardados Protegidos Y reconocidos Incluyendo A los trabajadores Del trabajo doméstico En esa dirección Pues El Tribunal Constitucional Como máximo Órgano Definitorio De la interpretación De nuestra Constitución Entendió Que para poder Materializar ello Tendría que ser A través De un proceso Legislativo Y Uno de los elementos Que entendemos Pudiera ser Incluido En estas Reformas Y modernización Del código Es también esto Es decir Se le dará cumplimiento A este mandato De esta sentencia De este tribunal Y se le dará cumplimiento También a través Del consenso tripartito A la modernización De nuestro ordenamiento Jurídico laboral Para la mejora De las condiciones Así como también Del fortalecimiento De la productividad Pero yo si le digo Que nosotros tenemos Un compromiso Con tener un marco Legal y de protección Con la trabajadora Doméstica Yo creo que nosotros En nuestro país No nos podemos sentir Orgullosos Si no tenemos Ese marco legal De protección Y es un compromiso Que tenemos Y que le vamos a dar El seguimiento Del lugar Señor presidente Ramón Colombo Ayer Cuatrocientos Haitianos Fueron detenidos En la Sierra Del Bauruco Las imágenes Que se proyectan De ese hecho Son verdaderamente Impresionantes Cuatrocientos Ilegales Entrando a territorio Dominicano No obstante No obstante El cierre De la frontera La vigilancia El CESFRON Y todo lo demás Ok Que vienen Vienen a buscar Trabajo Vienen a buscar Trabajo Vienen a sumarse A los centenares De miles De trabajadores Haitianos Que hay En República Dominicana Y nunca Y nunca hemos Escuchado A ningún Funcionario En ningún Gobierno Las medidas Regulatorias De esa parte Importante De la mano De obra En la República Dominicana ¿Qué se puede Hacer Para controlar Si se quiere Controlar Por lo menos Tener ubicados A todos Los trabajadores Haitianos En nuestro país Mire Quizás el gobierno Que ha Trabajado más En ese control Somos nosotros Y Haití Está viviendo El peor momento De su historia Nunca Había un descalabro Del estado Haitiano Como Ha pasado En estos últimos Años Por las razones Que todos Conocemos Yo pienso Que la ley De migración También Tiene penas Muy Ligeras Poco severas Y en eso También tenemos Que trabajar Pero Mi querido Ramón Colombo Mensualmente Tenemos Que deportar Miles Y miles De trabajadores Haitianos Y En una frontera También En esa área Una parte Montañosa Podemos ver Que se identificaron Y después Fueron Apresados Lo cual Te habla De la eficiencia De De lo que está pasando Ahora mismo En la frontera Yo pienso No puedo decir Que no hay escape Que no hay Que está Totalmente Infranqueable Como no le está Ninguna frontera Incluso del país Más poderoso Militarmente Que es Estados Unidos Y miles Cruzan la frontera Decenas de miles Cruzan la frontera Diariamente Por Estados Unidos Nosotros estamos Aplicando la ley Como tenemos que Aplicarla Y estableciendo También Los controles Del lugar Y quiero aprovechar Esta pregunta Para que Luis Miguel Hable Sobre el plan Que tenemos También Conjuntamente Con el Bandex De mecanizar Muchos de los Trabajos Agrícolas Y también En el área De construcción Que es donde Más trabajadores Irregulares Hay Y estamos Haciendo Ese plan Sin precedente En nuestra historia Luis Miguel Como no presidente Saludos Ramón Efectivamente Primero Me permito Recordarles Que en febrero 27 De este 2023 El ciudadano Presidente De la república Ante la asamblea Nacional Llamó a un diálogo Para la conformación De un gran pacto Por la nación Pacto que se le dio Seguimiento Y que hace Un mes Dos meses Menos de dos Me parece Se logró En este mismo salón Rubricar la firma De todos los partidos Políticos Que quisieron Que fueron Todos Excepto dos Y de Todas Las organizaciones Sociales Civiles Y académicas Parte de los acuerdos Que la sociedad Se dio allí Fue justamente Una preocupación Que usted expresaba Don Ramón Y es La de la Identificación Y control De los trabajadores Extranjeros Por una razón Muy sencilla Que usted le expresó La de tener El conocimiento Para fines de seguridad Y también Para la regulación Y la facilitación Del buen desenvolvimiento Del mercado laboral De la república Dominicana Número dos Junto con lo Que acabo de decir Y lo que se mencionaba Hace un momento El trabajo se ha hecho De manera conjunta La mejora De las condiciones De los empleos Para hacerlos Cada vez más atractivos Al mismo tiempo Con la identificación De mejoras regulatorias Y de control Como la acabo de señalar Y número tres Como el presidente Nos ha solicitado Que les comparta El programa De tecnificación Mecanización Del trabajo Que el ministerio De trabajo Junto con el banco De bandex Han estado iniciando Para ofrecer Especialmente Al sector Productor agrícola Y al sector De la construcción A los fines De que La cantidad De espacios O vacantes De trabajo Que requieran El uso De mano de obra No calificada Sea cada vez el menor Y consecuentemente Cada vez más Dominicanos Se vean interesados Con la formación Que tiene también Como un componente Fundamental La utilización De los mecanismos Tecnificados Mejores salarios Mejores condiciones De vida Hacerlo más atractivo Tiene que ser Como lo que hemos Descrito Una combinación De actos Por un lado El aumento Del control Identificación Y por otro lado La mejora De las condiciones Del empleo Porque al final De cuentas Es un mercado De trabajo Es un mercado Laboral Y no solamente Funciona una pata Tienen que ir Los dos componentes Para que La mejora del empleo Con su mecanización Y tecnificación A través Con las facilidades Financieras Si mal no recuerdo De más de 3 mil millones Que dispone el BANDEX A esos fines Puedan facilitar La creación De esos nuevos empleos Obviamente Esto es un proceso Que tomará algún tiempo Pero ya este Gobierno Ha dado inicio Y de manera franca Y transparente El presidente mismo Se ha encargado De comunicarlo De manera oportuna Y sobre BANDEX Me parece Que en esta semana Están aprobando De esos 3 mil millones 600 millones Para equipamiento Y tecnificación En esos sectores Agrícolas Y de construcción También Próxima pregunta Buenas tardes Señor presidente Yo soy Héctor Sánchez De periodo norteamericano En el sur de la Florida Señor presidente Voy a hablar de usted De dos mafias Que existen En este país Y una de ellas Ataca a un sector Y es que usted cuida mucho Que es el sector De la diáspora Aquí tenemos Una de las mafias Que se dedica A invadir propiedades Con títulos Nadie sabe Cómo ellos Consiguen documentos Que el abogado Del estado Y una parte Un sector De la policía Y militares Y es una pena No tiene aquí El ministro de defensa Y el jefe de la policía Se involucran Para quitar Esa propiedad A los dueños Entonces Se necesita Digamos que una Una mano directa suya Para Para eso La segunda Es similar Yo tengo aquí En mis manos Un expediente De la familia Santana Castillo De Boca Chica Donde el estado Dominicano Le debe un dineral Instituciones como Obras públicas Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación Bienes Nacionales Le deben un dineral A esas familias No se les paga Y aparece otra mafia Señor presidente Con la osadía De a nombre suyo A nombre de la vicepresidenta De la república Y a nombre del senador Eduardo Estrella Pedir una cantidad De exuberante dinero Para poderle pagar A esas familias Un arrojo increíble Señor presidente Entonces Hay otra cosa Más grave Dentro de esas mafias Hay militares Y policías De todos los rangos Involucrados Se le mandó Comunicación A usted En su despacho La señora Lourdes Herrera La comunicación Llegó hasta allí Se le solicitó Una investigación Exaustiva Decían que la comunicación Había salido Para las instituciones Yo tengo copias De ella por ahí Pero nunca llegaron A su destino Cuando fuimos a investigar Al despacho De la señora Lourdes Herrera Se decía que No había salido De su despacho Y no se puede Entrar allí Presidente Yo que soy un periodista Que tengo aquí Treinta años Cubriendo para este medio No puedo llegar Porque sale una secretaria Y dice No podemos ver a la señora Lourdes Herrera Para averiguar Que pasa La queja llegó A la dirección De mi periodista Con Estados Unidos Y mi jefe Me dijo Sánchez Pregúntale al presidente Aprovecha la oportunidad Para ver Entonces hay dos preguntas La primera es la siguiente Podría usted ordenar Una exhaustiva investigación Para determinar Quienes son Esas mafiosas Que aparentemente No lo toca a nadie Pero hay otra Gravedad presidente Muchas familias Con sus propiedades Cuando enfrentan Esas mafias Algunos han muerto Y ellos se quedan Con las propiedades La mayoría De las construcciones Que están Cerca de por aquí Resulta que no son De esas gentes Si no son De esas familias Este pediente Tiene todo Y está en su despacho El 17 de mayo De 2022 Y no sale Del despacho La señora Luz de Herrera Esperamos su respuesta Muchas gracias Señor presidente ¿Y por qué no han ido Al ministerio público A denunciar eso? Bueno No pero es la pregunta Porque es el procedimiento Yo lo voy a contestar Yo mismo Cuando fui a investigar Mandei una comunicación A usted Solicitándole A ver si se motivaba Por aquí Y salió una comunicación Dirigida Al jefe de la policía De entonces Al abogado del estado Y al ministerio público Para la investigación Pero la comunicación Solo llegó Hasta el departamento De allá abajo En la oficina Que maneja La señora Luz de Herrera O la gente ahí Al ministerio público No tiene que venir Eso es independiente Del gobierno Ellos tienen que ir Al ministerio público Y si tienen abogados Y aquí con la libertad Que hay de expresarse Por ejemplo Es la primera vez Que yo escucho ese caso A mi me llegan muchos casos Y los mando a investigación Ahora Lo que a mi me extraña Es que no hayan ido Al ministerio público Que actúa Y que ahí no hay manera Ahí si actúan Como tienen que actuar Y por qué no han ido Al ministerio público Bueno señor presidente Estamos conscientes Ahora esas familias No pero es que esa es la forma De hacerlo Por qué no han ido Al ministerio público Bueno señor presidente Ya usted sabe No yo no sé Es que no sé Por qué no han ido Al ministerio público Por qué no lo han ido A denunciar Sea quien sea Porque aquí se ha Aquí se ha llevado A la justicia Gente de todos los niveles Sí señor Entonces por qué no han ido Al ministerio público Yo lo que le puedo decir A usted es que le mandamos Una comunicación Yo mismo Se la traje hasta aquí Pero es que incluso Aquí se pasó Una investigación Pero lo que pasa En cualquier caso De una estafa así Es ir al ministerio público Y hacer una querella Bueno pero Si se cuenta La investigación Con la bar suya Mucho mejor señor presidente No pero es que Yo estaría involucrándome Entonces en la investigación Muchas gracias Presidente Es una inquietud Si usted me podría ayudar Usted sabe Cuando yo vengo Y observo los problemas Esas muchachas Y trabajadores De la recesión Mi querido presidente Tienen unos meses Echándose aire Con algunas hojas Yo siempre que llego Pregunto ¿Qué es lo que pasa? No Ramón El aire está un poco dañado Me gustaría presidente En su poder Investigar Qué pasa ahí Porque de verdad Son muy humanas Son personas Que ayuda a uno Y Es difícil presidente Quizás es Porque una recesión abierta Que antes no estaba abierta Ahora sí está abierta Pero me gustaría Que usted Si pudiera Vamos a chequear eso No conocía Que no había aire Porque normalmente Tiene un mes Presidente Ayúdeme el aire La otra pregunta Es presidente Y Al ministro De trabajo Miguel Decans Que de verdad E hijo de una comunicadora Porque un león Con el micrófono Presidente ¿Cómo podemos hacer Para Que el primer trabajo Exista en la república Dominicana? Presidente El primer empleo Para los jóvenes Que salen Egresados De las universidades Sabemos que Hay Quizás Algunas instituciones Ustedes Han hablado Del trabajo Pro presidente Los estudiantes Después De coger Tanta lucha Cuatro Cinco Seis años Para salir Cuando sale Presidente Es difícil Que lo empleen Y cuando una empresa Pues se lo solicita Le dice Cinco años De experiencia Pero maldito Yo estoy saliendo ahora De por Dios Deme la oportunidad De tan siquiera Tener la experiencia Tantos jóvenes Ahora mismo Lo escucharán Como también El ministro De trabajo Ojalá Que esos jóvenes De todas las universidades Pública Y privadas Y privadas Puedan Cuando salgan Tener su primer Empleo Muchas gracias Miren A veces Nos toca A nosotros Incluso eso Lo conversaba Hace un tiempo Sobre el primer Empleo Y el programa Que estamos Haciendo Quizás No hemos Explicado Todo lo que Hacemos En el gobierno Y uno Piensa que la gente Accede A la página A las páginas Digitales A los portales Digitales De cada ministerio No es así Y sobre eso Que hablamos Hace unos Tres o cuatro meses Con Luis Miguel Le puedo explicar Muchas gracias Señor Tolentino Hemos aprendido De usted también Así que gracias Por sus palabras Efectivamente Señor presidente Como usted ha dicho Una de las principales Preocupaciones De este gobierno Desde su principio Así como contempla El programa de gobierno Que se le presentó A la nación Que dieron como resultado El apoyo Abrumador A nuestro candidato Y presidente De la república Es justamente Atender A la juventud Para que pueda acceder A un empleo Formal Con las mejores De las condiciones Y la mayor De la celeridad En esa dirección Desde que llegamos Formamos el programa República Dominicana Trabaja RD Trabaja Se reactivó En la Comisión Nacional de Empleo En el mismo 2020 Principio de 2021 Con los programas Completos de empleo ¿Qué es esto? Dentro de estos programas Hay un programa Un componente Que se llama Empleabilidad Juvenil En donde Entre otras cosas Justamente el problema Que usted expresa Se atiende ¿Cómo se atiende? El Ministerio de Trabajo Tiene disponibles Recursos Para el programa Primer Empleo Empleo Juvenil De República Dominicana Trabaja ¿En dónde? Para jóvenes Que no han tenido La oportunidad De trabajar El gobierno A través del Ministerio De Trabajo Paga el salario De ese trabajador Total Por tres meses O el 50% Por seis meses El resultado De ese programa Ha sido Que la gran mayoría De los jóvenes Insertados Luego de vencido El plazo De seis meses Se mantienen En la empresa Porque ya aprendieron Y la empresa Pues le interesa Haber tenido La posibilidad Y justamente Más del 80% Gracias Pavel Y justamente La semana pasada Hace mañana Una semana Acaba el Senado De la República Pasar Ya lo había hecho La Cámara de Diputados La aprobación Del proyecto Del Banco Interamericano De Desarrollo Con el Gobierno Dominicano A través Del Ministerio De Trabajo De República Dominicana Trabaja En donde Más de 30 millones De dólares Se han aprobado En ese préstamo Para este programa Especial De inserción laboral Con especialidad De empleo juvenil Es más En el 2022 Se crearon Cerca de 89 mil Nuevos empleos Y de esos 89 mil Nuevos empleos 34 mil Fueron Asumidos Por jóvenes Es decir La mayor cantidad De proporción De nuevos empleos Ha sido asumido Por jóvenes En esta gestión Yo puedo casi jurar Que no fue coordinada Esa pregunta Con Tolentino Pero nos ayudó A explicarla Buenas tardes Señor Presidente Logan Jiménez De La Voz Sin Censura Para mí Ha sido Muy interesante Tener la oportunidad En esta tarde De poder preguntar Aquí en esta Conferencia Señor Presidente Hemos visto Que A los militares Activos Y policía Le han aumentado El salario En su gestión De gobierno Pero A los contratistas Que trabajan En el ejército Y a los asimilados Todavía no se le ha Aumentado el salario También le quiero Preguntar Al señor Ministro De trabajo Si actualmente Dentro de su Institución Que dirige Está el tema De la supervisión De los Famosos Inspectores De trabajo Que iban Antes A visitar Las empresas Para saber Las condiciones En que los Empleados Están Ya que Muchos Empleados Incluso Que trabajan En empresas No tienen Actualmente Seguro médico Y las condiciones No están Adecuadas Pero ellos No Ellos lo hacen De manera Discrecional Y no Lo dicen A las autoridades También me llegó Señor Presidente La información De que Muchas instituciones De servicio Que expenden Servicio Otros que son Privados Pero dan Un servicio Público No le dan Acceso A muchos Usuarios De usar El baño O sea Que están Violando Un derecho Fundamental De utilizar El baño De una De esas Instituciones Entonces Me llegó La información De un específico Pero no le quiero Mencionar Abiertamente Aquí Para que no Crearle polémica A esa institución Muchísimas gracias Señor Presidente Miren Que bueno Que nos da La oportunidad Porque el último Avance Se le hizo A la Policía Nacional Y a las Fuerzas Armadas Ahora Nosotros Prácticamente No solo La promesa Nuestra De llevarle El salario Al equivalente A 500 dólares Nos pasamos Incluso Y En tanto En las Fuerzas Armadas Yo lo había Hablado De la Policía Nacional Pero Lo hicimos También Con las Fuerzas Armadas Porque es justo Están ganando Alrededor De 2.5 Veces Más Lo que ganaban A la entrada De nosotros El gobierno El salario Está en Alrededor De De los Policías Con el Nuevo Aumento Me parece Que está Ya en 29 mil Pesos Cuando Llegamos Era 10 mil Pesos Eso Lo mismo Está pasando Con las Fuerzas Armadas Además De otros Incentivos Que tenemos Le hemos Dado A la Policía El mejor Seguro Médico Tenían El peor Le hemos Dado El mejor Seguro Médico También En el Tema De los Asimilados Ahí hay Muchos Muchos Temas Con los Asimilados Lo estamos Viendo Para ver Cuando Lo podemos Hacer Ahora La gran Cantidad La mayoría El gran Volumen Son las Policías Los miembros De la Fuerza Armada Y los Asimilados Como usted Sabe No tienen Un trabajo Fijo Ni dedicado O sea En términos De horario Si lo Tienen Que Trabajan Sin horario Los miembros De la Policía Y la Fuerza Armada Los asimilados También lo Merecen En alguna Medida Y lo Estaremos Estudiando Pero no Podemos Hacerlo Todo En Tres Años Sobre el Otro Tema De las Denuncias Pues Luis Miguel Puede Informar Bueno Presidente Muchas Gracias También Por esa Pregunta En la Dirección Que se Ha Comunicado De Más Y Mejores Empleos También En el Ministerio De Trabajo Especialmente Para los Inspectores Y Representantes Locales De Trabajo Ha Habido Aumentos Salariales De Entre Un 42 A Un 47 Por Ciento En Esa Dirección Los Inspectores De Trabajo Se Encuentran De Manera Constante En El Proceso De Visitas Y De Inspección A Pesar De Que En 2020 Febrero La Ley Fue Modificada Para Que La Supervisión De La Violación Sobre Asuntos De Seguridad Social Le Compete A Otra Institución Cosa Que Como Quiere Nosotros Estamos Fortaleciendo Y Materializando ¿Qué Ha Sucedido Como Forma De Unos Datos Aquí Para Compartir Con La Pregunta Desde El Año 2020 Hasta Octubre 2023 Se Han Realizado 212 282 Inspecciones De Estas 168 217 Fueron Inspecciones Regulares Y 44 065 Consisten En Inspecciones Especiales Las Inspecciones Especiales Son Las Que Se Producen A Solicitud De Una Parte Ya Sea La Empresa O Ya Sea El Trabajador De Estas Inspecciones Se Levantaron 112 137 Actas De Apercibimiento Y Se Levantaron 9 221 Actas De Infracciones Con Estas Actas De Infracciones El Ministerio Público Tiene La Potestad De Impulsar Multas Para Quien Ha Incumplido La Ley Y Además También Ha Habido Un Aumento De La Oferta Del Servicio Judicial Gratuito Para Los Dominicanos Desde El Ministerio De Trabajo Es decir Si Una Persona Trabajador O Empleador Necesita Asistencia De Un Abogado El Ministerio De Trabajo Se Lo Ofrece De Manera Gratuita Se Se Aumentado En Más De Un 70% De Cantidad De Personal Disponible Para La Ciudadanía De Abogados Especialistas En Derecho Laboral Para Beneficios Gratuitos De La Ciudadanía En Una Última Pregunta Señor Presidente Me Prestaron El Micrófono Por Primera Ves Vengo A Representar Las Plataformas En Exclusiva Blogspot Punto Com El Show Del Mediodía Las Periódico El Vocero De Puerto Rico Como Soy Corresponsal Internacional Desde Hace Muchos Años Muchas De Esas Agencias Me Han Hecho Una Pregunta Que Para Mí Es Un Tanto Insólita Y Es El Hecho De Una Protesta Que Se Exenificó En Aeropuerto Internacional De Las Américas De Un Grupo De Personas Que Dicen Fueron Estafadas Por Un Contratista Y Buscaron El Escenario Que Nos Está Produciendo La Mayor Cantidad De Dinero En Cuanto Al Turismo Se Refiere Me Preocupa Esa Situación Porque Eso Se Pudiera Estar Multiplicando En Otros Aeropuertos De La República Dominicana Que Vamos A Hacer Como Vamos A Encontrar Una Vaya Para Que Eso No Siga Sucediendo Yo Estoy Dispuesto A Poner Mis Pantallas De Time Square Para Que Se Inicie Una Campaña Diciendo Que En La República Dominicana La Seguridad Judicial Es Ante Todo Lo Primero Y Lo Que Usted Ha Hecho Ha Sido Verdaderamente Satisfactorio Para Esas Personas Que Están Tratando De Echar Por El Suelo Directamente O Indirectamente El Turismo De La República Dominicana Muchas Gracias Si Gracias Miguel Ángel Miren La Muestra De 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 Hay Cuando Hay Esa Inversión Extranjera Que El Año Pasado Fueron 4100 Y Este Año Van A Hacer 4400 Es Una Muestra De Eso Ahora También Hay Muchas Acciones Privadas Que El Gobierno No Puede Tener Control Ni Este Gobierno Ni Ningún Gobierno Cuántas Estafas Hay En Estados Unidos Cuántas Estafas Yo Conozco Mucha Gente Estafado En Miami De Terrenos Entonces Tienen Que Saber Donde Invierte Con Quién Invierte También Auxiliarse De Un Abogado Porque Ahí En Esas Actividades Comerciales El Gobierno No Puede Estar Presente Solamente Que Vayan Y Pongan Una Querella Y Esa Querella Ya A través El Ministerio Público Que Actúe Entonces Ahí Hay Unos Grupos Con Una Persona Que Parece Que Es Un Delincuente De Marca Mayor Que Hasta Dijo Que Era Amigo Mío Yo En Mi Vida Lo He Visto Ni Lo Conozco Y Hay Gente Que Se Lo Cree Entonces Bueno Imagínate Tú Que También Eso Es Falso Totalmente Pero Imagínese Una Gente Que Cómo Tú Te Puedes Creer Todo Lo Que Dice Sin Tener Alguien Un Abogado Que Además Lo Proteja Además No Este Gobierno El Gobierno Pasado Hizo El Fideicomiso Inmobiliario También Para Protegerlo Para Que Puedan Poner Su Dinero Incluso Luis Miguel Era En Su Área Previa A La Parte Pública Es Especialista En Esa Parte Privada De En Las Inversiones Porque Habían Muchas Sitaciones Y A A Veces Estafas Y No Estafas Pero Para Proteger Los Recursos Se Hizo Ese Fideicomiso Inmobiliario Para Que Pongan Sus Recursos Entonces También El Gobierno Lo Puede Proteger Pero Los Ciudadanos También Tienen Que Protegerse Ellos Y El Gobierno No Es Responsable De Cualquier Estafa Que Le Hace Cualquier Persona No Puede Ser Es Responsable Lo Que Tiene Que Ser Después Con La Justicia